Hola, bienvenido a mi canal Déjate Leo. Mi nombre es Yacira Lakshmi Priya y me siento muy feliz de que estés aquí. En este canal encontrarás narraciones de lecturas que en su mayoría se encuentran actualmente en el dominio público. También estoy motivada en leer libros de nuevos autores, así que si escribes y deseas dar a conocer tus obras, envíame un email y permíteme narrar tus letras. Recuerda, suscríbete al canal activando la campanita. De esta forma apoyas el crecimiento del espacio y recibes notificación cuando subamos una nueva lectura. Continuamos con el libro La Fuerza del Espíritu del autor Wayne Dyer. Ponte cómodo y déjate Leo. Evita conseguir lo que no quieres. Aquí sirven los mismos cuatro, de verdad. En el resto del capítulo voy a centrarme en cómo puedes dejar de emplear energía para que las cosas que no quieres y las cosas que quieres sorprendentemente lleguen. Es en lo que la mayoría de la gente emplea más energía. Pero, ¿por qué iba nadie a emplear energía en lo que no quiere o en lo que no cree? Volvamos brevemente a aquellas cuatro palabras mágicas. Serás lo que pienses. Esta ley universal tiene un doble sentido. Si pones pasión al pensar en tus intenciones, a la larga actuarás según esos pensamientos y atraerás a tu vida lo que estás pensando. Como siempre, el antecedente de cualquier acción es un pensamiento. Esta ley también te impide atraer soluciones a tus problemas. Estos son los cuatro subgrupos que empleas al gastar energía en lo que no crees. Cuatro categorías que explican por qué la mayoría de la gente no sabe resolver sus problemas y no consigue lo que quiere en la vida. Uno, enviar la energía a lo que no quieres. Imagina esta escena. Te doy un millón de dólares y te digo que vayas a gastarte ese dinero en lo que quieras, sin limitaciones. Coges el dinero y te vas a un centro comercial. En la primera tienda en la que entras, ves muebles que te parecen horribles y espantosos y te gastas 100 dólares. La segunda tienda en la que entras está llena de joyas que te parecen de muy mal gusto y caras. Aquí gastas otros 100 mil dólares en joyas que no quieres y sigues así hasta gastar todo el dinero. Tienes dinero para gastar en lo que quieres y cada vez que ves algo que no quieres, lo compras. Cuando llegas a casa y te entregan todas tus adquisiciones, te preguntas ¿por qué tengo la casa llena de cosas que no quiero? La respuesta es porque estás loco. Tenías dinero para comprar lo que querías y lo has gastado en lo que no querías. Es una locura. Teniendo presente esta escena, recuerda que tus pensamientos son la moneda para conseguir lo que quieres en la vida. Recuerda, tus deseos, peticiones, intenciones y pasiones son pensamientos y cuando piensas en lo que no quieres, por muy negativos que sean tus sentimientos al respecto, aparecerán en tu vida más cosa de la que no deseas. Igual que el mobiliario espantoso y las joyas de mal gusto están en tu casa porque neciamente has gastado ese precioso dinero en lo que no querías. ¿Cómo funciona esto y por qué gastas tu preciada energía vital en forma de pensamientos en algo que no quieres? Tu mente está siempre activa y tiene unos 60 mil pensamientos diferentes cada día. Examina esos pensamientos. ¿Cuántos son de cosas que no deseas? Con mi mala suerte esto no saldría bien. Este resfriado está cada vez peor. Sé que esas acciones se devaluarán. Siempre me pasa igual. Ese trato no saldrá bien. Nunca quedan buenas locaciones cuando vamos al teatro. Esta comida añadirá 10 kilos a mi cintura. Dejar de fumar cuesta mucho. Probablemente lloverá y nos estoperá la excursión. La lista podría proseguir y llenar mil páginas. Empiezas a entenderlo. Tus pensamientos se hacen realidad. Si piensas en lo que no quieres, por mucho que aborrezcas la idea de qué suceda, actuarás según esos pensamientos y seguirá sucediendo. Cuando dejes de emplear energía en lo que no quieres, verás que pasas a tener una energía más rápida y, en consecuencia, más espiritual. He aquí la manera de cambiar esta costumbre. Cuando te des cuenta de que estás pensando en algo que no quieres, por insignificante que te parezca, recuerda que este pensamiento se materializará en tu vida. Párate y en silencio pregúntate, ¿qué es lo que quiero? Es decir, en lugar de pensar que tu artritis se peorará, que es precisamente lo que no quieres, vas a pensar en la intención. Esta artritis desaparecerá de mi vida por completo. A la larga, lentamente, pero con seguridad empezarás a actuar según esta nueva intención, que es una energía más rápida y esta nueva intención será realidad. Harás lo que tengas que hacer para evitar sufrir con tu artritis. No te quejarás porque ya no lo consideras un problema. Y milagro de milagros, tu cuerpo, que es un sistema de energía, reaccionará también a tus pensamientos. Como se ha dicho muchas veces, tu biografía se convierte en tu biología. Pero, por lo que es más importante, emplearás tu energía en soluciones porque primero eliminarás el problema de tu mente y después el de tu cuerpo. Por ejemplo, cuando buscas aparcamiento, dejarás de pensar, probablemente no habrá ninguna plaza libre. Y en cambio, te dirás, estoy buscando mi plaza de apagamiento. De pronto, has dejado de buscar una plaza ocupada y la energía cambiará para adaptarse a ti. Utilizo la palabra intención, intencionadamente. No te estoy sugiriendo que mantengas tus pensamientos en lo que quieres, porque si lo haces, permanecerás siempre en estado de querer algo. Te estoy sugiriendo que pases de desear a pedir, a pretender y, por último, a la pasión. Lo que pretendas de pensamiento con pasión es lo que crearás. El secreto radica en recordar continuamente que, antes que nada, debes evitar la expresión verbal de lo que no quieres. En segundo lugar, examina el pensamiento que se haya tras esa expresión y, por último, pasa a la intención de lo que vas a crear para ti, aunque no sepas cómo lo vas a hacer, porque con ello accederás a poder universal, ese poder superior y más rápido que te proporcionarán las soluciones. He aquí un ejemplo de cómo empleé hace poco estas sugerencias. Al regresar de dar una conferencia en Puerto Rico, llegué a la habitación del hotel de Chicago a las 2 y 3 minutos de la tarde. Tenía muchísima hambre y llamé al servicio de habitaciones para pedir un bocadillo y un zumo. Me informaron de que el servicio de habitaciones cerraba las 2 en punto y volvería a abrir a las 5, así que no podía tomar nada hasta a cabo de 3 horas. Supliqué a la mujer por teléfono recordándole que solo pasaban 3 minutos de las 2 que me enviara un bocadillo. Ella no se inmutó. Las 2 son las 2, no las 2 y 3 minutos. Mi primer impulso fue enfadarme. ¿Cómo se atreve a tratarme así? Soy un cliente de paga. No he comido en todo el día. No me merezco esto. Salí de la habitación y me dirigí hacia el ascensor para ir a quejarme al director por semejante trato. Cuando cerraba la puerta de la habitación, recordé lo que había dicho a un grupo de mil personas en Puerto Rico el día anterior. No pienses ni emplees energía vital en lo que no quieres. Esto era exactamente lo que yo estaba haciendo. Pensar en lo estúpido de la situación, lo enfadado que yo estaba y lo que era más absurdo, que no conseguía que me dieran de comer. De inmediato repasé los 3 puntos que he señalado antes y decidí emplear toda mi energía en lo que quería. Lo único que yo quería era un bocadillo y empecé a verme consiguiendo un bocadillo. Me liberé de mi ira y dejé de pensar en lo indignado que estaba porque no me habían tratado bien. Conseguiré el bocadillo, me dije, y reforcé mi voluntad. Cuando salí del ascensor con una nueva decisión y energía espiritual dentro de mí, observé que al fondo del vestíbulo un camarero reiteraba y retiraba un buffet completo de comida. Crucé tranquilamente el vestíbulo y me puse a charlar con el hombre. Sin darme cuenta, había salido con el programa de la conferencia de Puerto Rico en la mano y el hombre me dijo, con marcado acento español, ha estado en Puerto Rico, yo soy de allí. Le dije que acababa de llegar y que había estado dando una conferencia el día anterior. Hablamos un poco y luego le hice la pregunta clave que era la base de mi intención. ¿Podría prepararme un bocadillo con este buffet y cargarlo a mi habitación? Su respuesta fue inmediata y definitiva. De una conferencia en mi ciudad le haré el bocadillo más delicioso que jamás ha probado. Unos minutos después salió con un enorme bocadillo envuelto en una servilleta y dos vasos de zumo de naranja fresca que se negó a dejarme pagar. Ha sido muy agradable hablar con alguien que me acaba de llegar de Puerto Rico, me ha recordado en mi hogar. Disfruté de su almuerzo. Tenga mucha salud. En cuanto retiré mi energía de lo que no quería y la empleé en lo que pretendía crear, el universo conspiró en sincronía conmigo y pude crear el resultado de mi energía interior y superior y más rápida. Te recomiendo que emplees esta técnica incluso en los momentos más difíciles, cuando suceden cosas sobre las que te han dicho o hecho creer que no tienes control. Hace poco tiempo, mi hermano me hablaba de todas las personas a las que conocía que tenían cáncer de próstata como una epidemia. Dijo, tres tipos de esta misma calle, dos en el trabajo, todos la semana pasada. Mi respuesta inmediata fue, yo no tendré cáncer de próstata. Cuando un amigo mío, al que recientemente han puesto una prótesis de cadera debido a la artritis reumatoide, me dijo que yo, con tanta actividad, era un candidato perfecto para una prótesis de cadera, mi respuesta inmediata fue, yo no necesito una prótesis de cadera, no tengo artritis reumatoide. Cuando expreses interiormente estas intenciones, no sólo actuarás de acuerdo con ellas, sino que pondrás tu cuerpo en un estado de prevención y salud. Pasas de los 20.000 ciclos por segundo a las frecuencias espirituales más rápidas, con lo que mantienes tu energía lejos de lo que no quieres y cerca de lo que pretendes crear. Si piensas en lo que quieres o en lo que no quieres y actúas sobre tus pensamientos, atraerás a tu vida eso que no quieres o eso que quieres, te guste o no. 2. Enviar tu energía a lo que es. Esta es otra razón por la que la gente tiene dificultad para eliminar los problemas y atraer a su vida lo que quiere. Es fácil gastar tu energía en las circunstancias de tu vida o, como lo expreso aquí, en lo que es. De nuevo, volvamos a nuestro tema, lo que piensas se cumple. Si empleas tu energía en lo que es, aparecerá en tu vida más de lo que es porque con tus pensamientos influirás en ello. Aunque detestes las circunstancias de tu vida y las cosas que te están pasando, si empleas tu energía en ello, influirás en esas condiciones y conseguirás que sigan manifestándose en tu vida. Esta es una de las áreas de energía más difíciles de cambiar debido, en gran medida, a que probablemente has estado rodeado de personas que siempre se quejan y lamentan de las circunstancias de su vida. Pongamos, por ejemplo, que tienes poco dinero y te pones la etiqueta de pobre, infortunado, de clase media-baja. ¿Cuánto tiempo pasas pensando y diciendo que eres pobre, quejándote de las circunstancias en las que te ves obligado a vivir, lamentándote de la falta de dinero, encontrando defectos a los políticos que se responsabilizan de tu vida de escasez? Todo eso es energía lenta y baja. Pero no obstante, es la moneda de tu vida que estás gastando en lo que es. Ten presente esta frase si te encuentras en esta categoría de conciencia de escasez. No puedes manifestar prosperidad con pensamientos del estilo de odio ser pobre. Actuarás según ese pensamiento y potenciarás cada vez más la situación de odio de ser pobre. San Pablo nos recordó que Dios puede proporcionarte todas las bendiciones en abundancia. Es preciso que pases de la energía de lo que es, la energía de lo que quieres y de la que pretendes crear. Cada vez que acudan a tu mente las circunstancias de tu vida que te desagradan, piensa en lo que te gustaría experimentar como circunstancias presentes y luego da el gran salto a la energía espiritual superior visualizando lo que pretendes crear. Si mantienes la visión de lo que quieres, influirás en esa energía. Uno de los mayores beneficios que supone el no emplear energía en las cosas en las que no crees es el descubrimiento de que el universo es la abundancia ilimitada. Puedes acudir al océano inagotable con un cubo y sacar de él la cantidad que quieras. Si tienes suficiente fe, puedes llevarte tantos cubos llenos como desees y el océano seguirá igual. Y aún mejor, puedes ir a buscar más tan a menudo como quieras. Y puedes hacerlo cuando estés insatisfecho en lo que es o cuando lo que es esté lleno de problemas. Te has llevado un cuentagotas al océano infinito y luego te quejas de lo poco que tienes. La verdadera abundancia es el conocimiento absoluto de que todo lo que necesitas te será dado. Como nos recuerdan las escrituras, todo lo mío es vuestro. Lucas 1531 Sin embargo, si gastas tu energía en lo que es, que te resulte insatisfactorio, seguirás manifestándote de forma insatisfactoria. En gran parte porque no cesas de preguntarte por qué. Siempre me ha gustado la observación de George Bernard Shaw que Ted Kennedy empleaba al elogiar a su hermano. Algunos hombres ven las cosas tal como son y dicen por qué. Yo sueño cosas que jamás han sido y digo por qué no. Este subapartado no se limita a las cosas que faltan en tu vida. También se refiere a cualquier aspecto de tu vida cotidiana que consideres un problema y en el que sigas empleando energía inferior. No puedes adelgazar si piensas que odias estar gordo. No puedes ser puro si desprecias la adicción. No puedes gozar de buena salud si aborres de estar enfermo. Con cada una de las anteriores afirmaciones de lo que te desagrada, estás creando más de lo mismo. Como te vuelves aquello en lo que estás pensando todo el día, una vez más las soluciones precisan un nivel de energía diferente a esas y similares circunstancias. Si piensas que odias tener exceso de peso, tendrás que actuar según lo que estás pensando y seguirás odiando tener exceso de peso. Por el contrario, si empleas tu energía interior en la imagen de ti mismo que prefieres, mantienes esa visión como intención. Pones tu peso ideal en números en todos los lugares que te sea posible y te envías amor a ti mismo, entregándote a la guía divina superior para que camine contigo en tu senda hacia el peso ideal. Tendrás que actuar según esas nuevas intenciones y habrás dejado de gastar energía en lo que no quieres. Además, los adictos se han descrito como personas que nunca tienen suficiente de lo que desprecian. En este caso también gastas energías vitales en lo que no quieres, de hecho en lo que odias, y luego lo persigues y con ello creas un círculo vicioso de autodestrucción. Para liberarte de cualquier adicción, no debes seguir empleando energías en ella. No debes etiquetarte como adicto y, sí, en seguir el cambio, cultivar la energía superior y más rápida de ti como un ser sano y puro. Cada vez que tengas la tentación de gastar energía en lo que no quieres, cambia lo que pretendes crear. Poco a poco, con seguridad darás una presencia espiritual a los pensamientos de los que no quieres y, sin duda, las adicciones se disaparán. Aunque se han escrito libros enteros sobre el tema de la medicina del cuerpo y la mente, a mí me resulta muy útil lo que mi colega y amigo íntimo Deepak Chopra siempre me recuerda. Los pensamientos felices crean moléculas felices y los pensamientos sanos crean moléculas sanas. Yo añadiría que lo contrario también es cierto. Los pensamientos insanos crean moléculas insanas. Si tu energía en forma de pensamiento está en la enfermedad o dolencia de tu cuerpo, éste reaccionará a esos pensamientos. Como lo expresa Norman Cousin, la mayor fuerza del cuerpo humano está en su impulso natural a curarse. Pero esa fuerza no es independiente del sistema de creencias. Todo empieza con la fe. Tu cuerpo seguirá el mismo principio. Manifestará enfermedad. La salud no es algo que tengas que adquirir, es algo que ya posees. No interfieras en ella, en particular en tus creencias. Es importante reconocer que esto implica también a todas tus relaciones. Si la naturaleza de cualquier relación que mantienes es de alguna manera insatisfactoria, puedes estar seguro de que no vas a solucionar el problema si sigues empleando energía en los aspectos que te desagradan o que no te gustan. Por ejemplo, cuando alguien dice que no se lleva bien con sus padres o cónyuge, está definiendo la relación en función de lo que le desagrada. Es imposible vivir con ella, siempre está discutiendo, no me tiene respeto, etc. Sus pensamientos están en lo que no quieren, por lo tanto, eso es lo que fomentará en la relación, que continúe el malestar y la insatisfacción. Si te ves reflejado en esta situación, empieza a aumentar tu nivel de energía y recuerda que las relaciones solo las experimentas en tus pensamientos. Pasa estos pensamientos a la frecuencia de la conciencia espiritual. La relación cambiará independientemente de cómo actúe o reacciona la otra persona y el problema desaparecerá. Si piensas en lo que está mal o en lo que detestas de la otra persona, esa será tu experiencia de la relación dentro de ti, que es donde lo experimentas todo. Cuando dejas de gastar energía en lo que no te gusta, los problemas desaparecen casi de inmediato. Lo que te estoy pidiendo es que accedas a tu visión más elevada. Como señaló suscitamente James Allen, el mayor logro al principio y durante un tiempo fue un sueño. El roble duerme en la bellota, el pájaro espera en el huevo y en la visión más elevada del alma se agita un ángel que despierta. Los sueños son las plántulas de las realidades. Busca tu visión más elevada del alma y jamás volverás a malgastar energía en circunstancias de la vida que no quieres o en lo que no crees. 3. Enviar tu energía a lo que siempre has sido. ¿Cuántas veces has oído decir, pero si siempre lo he hecho así? O, no puedo evitarlo, me enseñaron a hacerlo así. O frases parecidas. Una vez más es importante recordar las cuatro preciosas palabras. Eres lo que piensas. Si tus pensamientos están donde han estado siempre, aunque te desagrade, actuarás según esos pensamientos y lo de siempre seguirá siendo así. Aunque no te guste. Muchos de los problemas a los que nos enfrentamos se deben a nuestro apego al modo en que siempre hemos hecho las cosas. Simplemente no sabemos emplear nuestra energía en lo que pretendemos crear. He oído definir la locura como hacer las cosas como siempre las he hecho, pero esperando resultados diferentes. Supongamos que tienes una actitud que te ha acarreado multitud de fracasos y todos los problemas que esto conlleva. Es posible que estos problemas impliquen una serie de relaciones fallidas en las que siempre acabas sintiéndote una víctima. O podrían ser consecuencias de una conducta adictiva que persiste pese a haber cambiado lo que has deseado durante años. O puede que malgastes tu dinero una y otra vez, aunque las circunstancias hayan variado con los años. O quizá has experimentado una enfermedad crónica tras otra, aunque en diferentes partes del cuerpo. Tal vez incluso has dicho, siempre ha sido así. En este caso, estás gastando energía en lo que no crees porque prestas atención a aquello a lo que estás acostumbrado. Pero, como sabes por el título de este libro, existe una solución espiritual para cada problema. Empieza el proceso de aumentar tu frecuencia de vibración y deja atrás las energías materiales más lentas e inferiores que has estado empleando y justificando con la frase, siempre ha sido así. ¿Qué es lo que te hace seguir utilizando tu energía para crear problemas que no quieres? Todo se reduce a dos factores que pueden desaparecer cuando decidas elevar tu vibración de energía y acercarte al mundo del espíritu. La gran ilusión. En nuestra vida cotidiana estamos sometidos a muchas ilusiones. La mayor es la que nos hace seguir malgastando energía en lo que siempre ha sido. Esta ilusión se caracteriza por la creencia de que el pasado es la razón por la que sigo creyendo estas cosas. Anteriormente me he referido a la estela de un barco que va rápido. La estela es el rastro que el barco deja atrás nada más. No necesitas ser físico nuclear para entender que la estela no conduce al barco. Tampoco lo hace la estela de tu vida. No es más que el rastro que dejas atrás. La mayor ilusión consiste en mirar al pasado, tu estela, y poner en él tu energía, aunque lo encuentres represible, porque eso significa que vas a materializar tus pensamientos y producirás más de lo mismo. Para superar esta ilusión, en primer lugar, debes ver qué es lo que lo convierte en una ilusión. La estela no puede conducir el barco. La estela de tu vida no te impulsa en el presente. Pero la energía que empleas en los acontecimientos y acciones de tu pasado, explicado o excusando tus problemas continuos, sí que afecta tu vida de hoy. Es la causa de tus problemas, la verdadera causa. Del mismo modo que la energía que está malgastándose es generada por el motor que hace avanzar el barco. El resto que has dejado no puede gobernar tu vida hoy, a menos que tú te convenzas de que es así, y por eso lo llamo la gran ilusión. Si no tienes historia, no tienes que estar a su altura. El segundo factor que nos hace seguir produciendo los problemas que no queremos tener es nuestro amor por revivir los dramas de nuestro pasado y por utilizar nuestra energía para recordarnos, a nosotros y a los demás, todo lo que ha contribuido a los problemas que experimentamos hoy. Nadie lo ha expresado mejor o más suscitamente que Shakespeare. Cuando nos recordó, lo hecho, hecho está. Hace poco se me acercó una mujer en una librería mientras yo estaba fumándome y firmando algunos libros. La mujer se llamaba Erika y estaba de visita en Estados Unidos. Dos años antes, Erika me había oído hablar en Ámsterdam y me contó cuánto le había ayudado mis palabras para sobreponerse a una serie de problemas que había tenido. Poco más de un año después de haberme oído hablar en Ámsterdam, le cayó encima la mayor bomba de su vida. Su esposo, con el que llevaba 25 años, le informó de que ya no la amaba, quería el divorcio e iba a casarse con su secretaria de 30 años. Erika y su esposo tenían cuatro hijos y él desapareció de sus vidas por completo. Esto supuso una gran conmoción para Erika y me contó que el año siguiente fue para ella como el infierno de Dante. Siguió una terapia, empezó a tomar antidepresivos, no podía dormir ni comer, perdió casi 20 kilos y estaba incapacitada en general. Fue en ese momento de desesperación cuando vino a Estados Unidos a buscarme con la esperanza de que la energía espiritual positiva que había sentido en mi seminario dos años antes le ayudara a salir de la depresión y a superar la rabia por las acciones de su ex marido. Cuando se me acercó en la librería, estaba llena de entusiasmo porque parecía una coincidencia que yo estuviera allí firmando libros justo cuando ella se había desplazado hasta allí en un intento por encontrarme. Me abrazó, sollozando y rogándome que le dijera algo para recuperar la paz y armonía en su vida. Le pedí que sacara un papel y anotara algo que el maestro de Carlos Castañeda, don Juan, le había dicho respecto a lo que cuesta llegar al nivel más elevado de impecabilidad. Erika temblaba y anotó estas palabras del maestro místico a sus alumnos. Un día, dijo, me di cuenta por fin de que ya no necesitaba una historia personal y como si fuera la bebida, lo dejé. Y eso, solo eso, fue lo importante. Erika se marchó con la esperanza de encontrar una solución espiritual. La animé a que comprendiera que todos los años que había pasado con su ex marido, su rabia por el engaño, todo ello estaba en el mundo amorfo e informe de sus pensamientos que constituía su historia personal. En realidad, ahora solo tenía el momento presente y ahí es precisamente donde está. Y solo puede estar Dios. Ahora. Deja correr tu historia personal que no es más que una serie de pensamientos de energía baja sobre por qué las cosas no son como antes. Muchos de tus llamados problemas están ahí porque o estás en la estela y le echas la culpa a tus dificultades o porque estás atrapado en tu historia personal y te niegas a renunciar a ella. Todo lo que está en tu estela tenía que ocurrir y constituye la historia personal que explica por qué hoy estás donde estás y qué prueba tengo para hacer esta afirmación. Todo ocurrió. Punto. En lugar de maldecirlo, bendecirlo. Ámalo y acéptalo. Quizá el mejor consejo que puedo darte para ofrecerte una solución espiritual a esta inclinación, a gastar energía en lo que siempre ha sido, procede de Jesús de Nazaret. Ningún hombre que haya puesto la mano en el arado y mirado atrás es apto para el reino de los cielos. Ahí lo tienes. Mira atrás y tu vida será un infierno. En verdad, recuerda, si no tengo historia, no tengo que estar a su altura. 4. Gastar tu energía en lo que quieren de ti. No falta que la gente te diga cómo esperan que pienses, sientas y te comportes. Supón que tienes un profundo resentimiento hacia esas personas que continuamente te recuerdan lo que esperan de ti. Si has comprendido este capítulo, te darás cuenta de que, a pesar de tu resentimiento, seguirás atrayendo a tu vida lo que ellos quieren. Puede que esto sea un problema considerable para ti, pero en el momento en que dediques tu energía a lo que los otros quieren para ti, seguirás atrayéndolo a tu vida. Por supuesto, el antídoto para resolver este resentimiento, porque las demás te dicen lo que debes de ser, es espiritual. Debes aprender a aumentar las vibraciones de tu energía, elevarlas de la banda baja de la ira, la amargura y el resentimiento a las bandas más elevadas de la bondad, el amor y el perdón. En el instante en que ya no reacciones con esa energía baja, la ilusión de tus problemas desaparecerán. En una ocasión observé a un amigo de 18 años de una de mis hijas mientras hablaba con su madre por teléfono. Cuando colgó frustrado, dijo, me pone tan furioso. Siempre me está diciendo lo que tengo que pensar y a dónde tengo que ir y cómo tengo que hacer las cosas. Era evidente que esto le molestaba y le llenaba de ira. Le dije que tenía dos opciones. Podía seguir queriendo tener razón o bien ser amable. Si insistes en seguir queriendo tener la razón, discutirás. Te sentirás frustrado y enojado y tu problema con tu madre persistirá, le expliqué. Si te limitas a ser bueno, puedes recordar que se trata de tu madre, que siempre ha sido así y es muy probable que siga siendo así. Pero cuando empiece con su costumbre, vas a enviarle amor en lugar de ira. Di una frase tan sencilla como, me parece bien mamá. Pensaré en ello y tendrás una solución espiritual a tu problema. Cuando necesitas tener razón, te quedas en el mundo de la baja energía. Cuando eres amable, das una esencia espiritual a la presencia de la ilusión de un problema y sorprendentemente este desaparece. Recuerdo un maestro espiritual muy evolucionado que me dijo, deja de tomarte la cosa de un modo tan personal. Esto me sorprendió y respondí algo así como, ¿qué quieres decir? Es mi vida, es muy personal. Él aludía a la idea de que no somos nuestro cuerpo, nuestra personalidad o ninguna de nuestras posesiones materiales. Somos seres espirituales eternos disfrazados de padres, esposos, directores y propietarios. Cuando conocemos nuestra verdadera naturaleza divina, dejamos de tomárnoslo todo como una cosa personal, incluso nuestra vida. Aunque es posible que no estés preparado para el consejo de mi maestro, yo tampoco lo estaba en aquella época, te recomiendo que dejes de tomarte las opiniones de los demás como algo personal. Acuérdate de que no vas a gastar energía en lo que ellos quieren para ti si esto choca con lo que quieres en tu vida, a menos que se trate de la energía de la bondad, la comprensión y el amor. Los problemas de la ira, el resentimiento y la amargura desaparecen cuando los afrontas con amor, comprensión y bondad. ¿Por qué? Porque para empezar no eran sino ilusiones, porque nunca han existido salvo en tu mente. Deja de tomarte la vida como algo personal, es un gran consejo, pero deja de tomarte la vida de los demás como algo personal dirigido a ti. Es otra forma de recordarte que ya no vas a malgastar más energía en lo que quieren de ti. Estas son las cuatro maneras más corrientes de gastar energía en las cosas en las que no crees. Recuerda cada día que debes de tener la energía mental cuando se centra en lo que no quieres, en las circunstancias de tu vida, en lo que siempre has sido o en lo que los demás quieren de ti. Pasa una frecuencia más elevada de energía espiritual para concentrarte en lo que quieres y en las circunstancias que pretendes crear. Recuerda, obtienes lo que quieres de verdad y obtienes lo que de verdad no quieres. Tú decides. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!